Pues estoy muy contento de estar con todas vosotras, de verdad, de corazón, con todas estas mujeres, que es una gozada el poder contar en una diócesis, en una iglesia, con vosotras. Gracias. Agradezco mucho al delegado episcopal Garrigó y también al vicedelegado Emmanuel y muchísimo a Pilar Gordillo como primera delegada episcopal casi en toda la historia de la archidiócesis de Toledo, que tenemos una mujer delegada episcopal, como podíamos decir, de confianza del obispo, que normalmente expresa la confianza y el afecto que tiene la iglesia en este sentido, pues basándose sobre todo en lo bien que lo hacen y en lo bien que trabajáis todas vosotras. Os agradezco mucho vuestra labor como catequistas, como madres, en las familias, en los movimientos, en los grupos, en las realidades, pues como por ejemplo en la capilla diocesana, que es una maravilla estar escuchando estas canciones, también cantadas, tan cuidadas, así que agradezco mucho. Mirad, la mujer aparece siempre en el misterio pascual centrales en el corazón del Cristo. No es Mulieris Dignitate, del Papa Juan Pablo II, donde probablemente se haya desarrollado de una manera más profunda la teología en conexión con la mujer. El Papa habla de que en la iglesia hay dos carismas, el carisma petrino y el carisma mariano, y los dos son esenciales. Es más, el catecismo de la iglesia católica va a decir que el primer sí que encontró el Señor fue el sí de una mujer, el sí de María. Pidió Dios, para ser entrada en este mundo, permiso a una mujer, a María. Por eso habla de dos carismas, el carisma petrino, que es el carisma de la jerarquía, de Pedro, de la sucesión apostólica, y el carisma mariano, que es el carisma de la acogida, de la mujer, de la santidad, de todo lo que representa a la mujer en la iglesia. Por eso el Papa dice que en los misterios centrales de Jesucristo, y lo ha explicado precioso Valentín, en esos quince minutos nos ha dado una lección preciosa de Biblia y de la palabra de Dios. Porque, ¿dónde aparecen las mujeres? Allí donde está Jesús, allí está la mujer. No tuvo Jesús ningún problema con ninguna mujer. A todas las comprendió, todas le siguieron, a todas las apoyó, todas encontraron en Él una maravilla de cómo las defendía siempre, pero también porque quizás Él se sintió siempre defendido por ellas. En este sentido, ¿dónde podríamos decir en esta fiesta de la Ascensión del Señor? Que, por cierto, todas las fiestas que la Iglesia celebra de Jesucristo, las celebra también de María. Tienen su parangón en María. Si la Iglesia celebra la Navidad, nacimiento de Jesús, celebra también la Natividad de María, 8 de septiembre. Si celebra a Jesucristo, Rey del Universo, la última semana, el último domingo de Tiempo Ordinario, el 22 de agosto celebra María Reina. Si celebra también la Ascensión, como hoy, del Señor a los cielos, celebra también la Asunción de María a los cielos en cuerpo y alma. ¿Esto qué significa? Que la Virgen está siempre. Porque reúnen, María, las mujeres, reúnen tres características, que me parece a mí, tres claves, que son las claves de la mujer en la Iglesia. La primera que aparece, por ejemplo, en el camino de la cruz, no están los hombres. Como nos decía Valentín, conociendo a Jesús por dentro, se pone a sus pies y le lava. ¿Por qué? Porque lo que representan los hombres casi siempre son una religión sin corazón, mientras que la mujer representa una religión con corazón, con ternura. Por eso, cuando llega aquel fariseo o en la casa también, cuando Judas la quiere situar contra la pared a María de Betania, en el fondo están representando una religión sin corazón, una religión sin vida. Y ante esa situación, verdaderamente ellas están ahí, en los momentos más importantes de la vida de Jesús. Por eso yo diría que lo primero que hace que la mujer tenga su sentido y su profundidad en la Iglesia es porque las mujeres son intuitivas, son contemplativas. Curiosamente, para que en una casa se descubra un problema, la mujer se ha dado cuenta hace tiempo, mucho antes que el marido, mucho antes. Si a veces hay una hija que está con una depresión o un hijo que está pasándolo mal, el marido siempre, bueno, pues está muchas veces, cómo no, pero la mujer enseguida se da cuenta, la veo que está muy triste, le he visto dos o tres veces llorar, esta chica me preocupa, porque la mujer tiene eso que se llama la dimensión contemplativa de la vida. Lo que decía muy bonito Valentín, no ve solamente la puntita del iceberg, ve lo que hay de profundidad en el iceberg, es decir, en el corazón, en el interior. Y si veis la historia de las mujeres grandes en la Iglesia, todas se han tenido esta característica, que han sido mujeres contemplativas, mujeres, aunque hayan estado en medio del mundo, como Teresa de Calcuta, no digamos Catalina de Siena, no digamos Teresita del Niño Jesús, que es una mujer mística contemplativa, porque no penséis que en la contemplación existe un convento, un monasterio, bueno, también existe esa vocación que es preciosa, y que es verdad que está plagada normalmente de mujeres, para que en España haya tres monasterios de hombres, hay cuatrocientos de mujeres, porque es verdad que la mujer siempre nos ha ganado en esa dimensión contemplativa. ¿Dónde aparece esa dimensión contemplativa? Pues mirad, María en Cana, todos tienen muchas cosas que hacer, pero solo la Virgen se da cuenta que falta el vino, no tenemos vino, no tienen vino. ¿Dónde aparece en el misterio pascual? María, Magdalena, en la noche. El cantar de los cantares la presenta como la mujer que busca al amado en la noche. ¿Dónde te escondiste, amado? Y es capaz de atravesar la noche por su dimensión contemplativa. ¿Dónde están los hombres? Luego vendrá Pedro y Juan corriendo, pero es María la que, antes incluso de amanecer, rompiendo el miedo, porque es contemplativa, María Magdalena también, atraviesa la noche y descubre al amado en medio de sus oscuridades. Segundo, la mujer es la más comprometida, y es lo que hace también María en Cana, y es lo que se ve, por ejemplo, en el misterio pascual. ¿Quién más comprometido que las mujeres? Si para que en una parroquia haya cuatro hombres contemplativos, y cuatro hombres, que los hay también comprometidos, la mayoría sois vosotras las que estáis, suscitando esperanza, animando, creando una civilización del amor, de la fraternidad, como dice el Papa Francisco, para que, es verdad, ahí está, y eso se ve también en el misterio, María Magdalena enseguida va a anunciar el Evangelio a todos, y no se detiene ante nada. Todos están encerrados, pero luego volverán a aparecer las mujeres el próximo domingo en Pentecostés. Perseveraban en oración con algunas mujeres, orando los apóstoles, entre ellos con María, la madre de Jesús. El compromiso es propio de la mujer, y por eso verdaderamente vuestra vida es tan preciosa para nosotros. De verdad, lo digo a Incaren, pero lo digo a todas vosotras, y a todas las redes tan hermosas que tenemos en Cáritas, por ejemplo, en esos trabajos tan hermosos que están haciéndose con la mujer. Hemos tenido testimonios preciosos esta tarde, tantas y tantas mujeres que hacéis una labor primordial en la Iglesia. Y por último, que también aparece en el misterio de la ascensión del Señor, se va la cabeza que es Cristo, y entramos nosotros que somos su cuerpo. ¡Qué precioso los laudes de hoy! No, yo no dejo la tierra, no, yo no olvido a los hombres. Abajo he dejado la guerra, arriba están vuestros nombres. Eso dice un himno precioso de los laudes, hablando de la ascensión. Pero en el fondo, eso también es lo que es la mujer en la Iglesia. Hay una palabra que me encanta, y que recogen los prefacios, lo repito muchas veces, de la Virgen, sobre todo dos prefacios, que vuelvo a repetirlo, y lo repetí al otro día en la catequesis que daba sobre la oración, porque es una palabra que se utiliza poco en castellano, en italiano muchísimo, intrepidez, intrepidez. La mujer es intrépida en los caminos del Espíritu, mucho más que los hombres, es verdad. ¿Por qué es intrépida? Porque tiene tanta la maternidad, tiene también su profundo corazón femenino de amor, su ternura, su capacidad de santidad, de acogida. Mira si esto es así, esta intrepidez, que para que en la Iglesia haya habido dos o tres fundadores que han fundado, por ejemplo, congregaciones dedicadas a los enfermos, a los ancianos, hay cuatrocientas que son mujeres. Para que encuentres un Camilo de Lelis o un Juan de Dios, encuentras Juana Jugán, encuentras Teresa de Llornet, encuentras Teresa de Calcuta. ¿Por qué? Porque es propio de la intrepidez de la mujer. La mujer, en vez de decir, como a veces estamos acostumbrados los hombres, qué mal está todo, lloremos en este rincón o en el otro, a ver en qué muro de lamentaciones vamos a llorar, la mujer se pone a la obra, se intrépidan los caminos del Espíritu. Cómo sacáis adelante a veces vuestras familias, muchas de vosotras, o quedaste viuda, habéis sido capaz de, o en situaciones difíciles, habéis sacado adelante. porque es propio de la mujer en la iglesia, como María, ser intrépida en los caminos del Espíritu. Pues esto es un poco lo que quería compartir con vosotros, ya en este último momento, ya del domingo de la ascensión del Señor. Cansados quizás del día, pero estamos aquí, celebrando lo más grande que tenemos. El Señor que se va a los cielos, pero para quedarse. Eso es lo diametralmente opuesto de nuestra fe, y lo diametralmente opuesto que lo vive Jesús de una manera tan maravillosa, ¿no? Se va, pero se queda. Se va, pero se queda. Y en ese sentido descubrimos la alegría de lo que nos ha prometido, que estará siempre con nosotros hasta el final de los tiempos. Pues que la Virgen, nuestra Madre, y que todas esas grandes mujeres del Evangelio, que nos han dicho cómo sabe el amor de Jesús, porque tienen el don del Espíritu, el don de la sabiduría, la mujer es siempre sabia, tiene esa sabiduría, que a veces, y que es fruto de la contemplación, del compromiso y de la intrepidez. Esa sabiduría para gustar las cosas de Dios. Gustad y ved, qué bueno es el Señor. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!